Doctor, ¿cuál es tu nombre propio? El doctor Miguel Chabone, un médico joven, dedicado a hipertensión arterial. Si ves el diario Clarín de hoy, hay un artículo enorme. Uno de cada cuatro oyentes que nos está escuchando es hipertenso. Uno de cada cuatro. Y la mitad no lo sabe. La mitad no lo sabe. Lo que más duro es que a su vez, los pacientes que tienen hipertensión, están maltratados. Y mensaje cortito es, ¿sabe qué valor de presión tenés? Tiene que estar por debajo de 14.940.90. Hay que tomarse la presión. Hay que tomarse la presión. Y si vos tenés la presión. No importa la edad, Doc, ¿no? No importa la edad. Tomarse la presión. Y pedirle a tu pediatra que se la tome a tus hijos. Mirá vos, a los niños también. Nombre propio de Verónica Castañares.